Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a la toa pa' un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. En un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchachos, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas, nah Muchachos quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Ey, sorry yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No, sorry yo soy así Yeah, no quiero ser así No, 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 no Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcajas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas Señalan, se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despierta, sarcasmo en la vecindad Aparentemente, ella es feliz Y se rula de frente De ti, de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas Señalan, se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despierta, sarcasmo en la vecindad Aparentemente, ella es feliz Y se rula de frente De ti, de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Tu príncipe otra vez De aquí Y le gusta mi bachata, amiguita Suena, no, no, no Aparentemente Ella es feliz Y se rula de frente De ti, de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Sacarías Ferreira Ok Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado A jugar No te he vuelto A ser infiel Deja tus celos Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame Aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo Con un beso Me voy No queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amore Yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo Ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si que no hay fuego Pero háblame Aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo Con un beso Me voy No queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto El silencio Y en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amore Yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo Ese vuelo Oye Oye que feeling Mami Ay chichi Se te fue la mano Yo me quedo Yo me quedo Mami Mami Yo me quedo No permitas Que tu enfado Me haga un desaire Yo me quedo Amore Yo me quedo Pero si es tu decisión Que yo me vaya Me destroza Este final Por completarte Me rompí en pedazos Me lo advirtieron Pero no hice caso Me di cuenta Que lo tuyo es falso Fue la gota Que rebasó el vaso No me digas Que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que te felicito Que bien actúas Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Y me tratas como una más De tus antrojos Tu herida Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta Que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito Que bien actúas Hey, DJ Let's go Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien autenticó Algo me decía Porque no fluíamos Te voy a picar Cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Tú de pala Apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees De las redes Pa' que veas La otra en la Mercedes No me cuentes Más historias No quiero saber Como es que he sido Tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar Unos carros Hechos también Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel Continúa Te queda bien ese hecho Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel Continúa Te queda bien ese hecho Te felicito Que bien actúas Te queda bien ese hecho Te felicito Te queda bien ese hecho Te queda bien ese hecho Te queda bien ese hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!